que tal chicos bienvenidos bueno vamos a continuar con la serie de los errores más comunes en el map story en esta ocasión hablando un poco de los usables los consumibles cosas que obtenemos del día al día en el map story y tal vez no lo estamos invirtiendo usando de la forma más adecuada muchas veces por impaciencia a veces nos que voy a esperar y tal ya vendo todo o lo uso hoy y tal vez no tienes para comprarte el item todavía de que te convendría más mejorar pues no lo usen este que tengo a la mano y así no a veces por impaciencia perdemos muchos recursos muchos mesos y ten en cuenta que el meso es relativo al tiempo a tu tiempo de juego y tu tiempo de juego también es relativo a las oportunidades que vayas a tener para mejorar tu cuenta para progresar y para todo eso no así que es importante tener en cuenta aunque también soy consciente que yo personalmente muchas veces no hago tantas cosas como como las que recomiendo en el vídeo porque porque bueno pues éste me da flojera a veces pero tenerlo en cuenta nunca está de más mini gamer no dice hola pequeno saludos este la música si a veces pongo música de juegos que que bueno me traen nostalgia y tal no alexander no dice no sé que te compran el audio hope para que mi pet sea permanente realmente no hay nada que puedas comprar que vuelva permanente tu pet pero si puedes comprar la premium water of life para que le extienda lo reviva por cuatro meses si no me equivoco este y es es más rentable pues está 100 120 millones es más económico que comprar el con nx la water of life del cash shop no gustavo no dice resumen del parche todos los voces crashean si es que cada update nexon siempre mete la pata siempre sale así es que también meten mucho contenido en cada cada update así que siempre salen errores no en este caso pues ha sido bastantes errores la verdad y bueno ya creo que ya medio lo han solventado no david roja dice pequeno en que juegos nft puedo invertir mi sueldo no es mucho bueno primero te aconsejo david que no inviertas más de lo que puedes perder eso siempre tienes que te lo presente en esto los nft es un mundo que todavía está es muy engañoso para personas nuevas las personas que ya son antiguas que han rentabilizado en varios juegos digamos ya saben más o menos cómo se podría mover este mercado pero tengo 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 un poco de cuidado con eso no en bueno te podría recomendar a ver si no tienes mucho capital planta versus un dead que puedes entrar actualmente con 120 a 360 dólares más o menos 120 lo más básico para que vaya juntando juntando y después poder mejorar tus cosas acá y 360 para que ya empieces digamos al modo farmear no este sería no es un juego es un juego que tiene una economía de mi punto de vista engañosa que tiene pinta de que va a funcionar que tiene cierta lógica y tal pero yo a largo plazo no lo veo a mediano plazo si lo veo sosteniéndose pero a largo plazo lo veo con una gran picada hacia abajo y que no va a ser tan no va a ser un juego rentable mejor hecho o sea va a ser medianamente jugable y tal pero no no lo es un juego rentable a largo plazo ese es mi punto de vista obviamente hay personas que después se tendrán que leer por lo que digo porque también metiendo mucho dinero tal vez cientos de miles de dólares a este juego pensando en rentabilidades muy grandes a futuro y bueno tendrán otro punto de vista no lo sé este bueno en youtube aclaró puedes encontrar mucha información sobre eso no te olvides siempre investigar puntos buenos puntos malos y nada pues mucha suerte con eso que más walter no dice hay que ser bien para invertir en juegos nft cuando está lleno de especulación y nadie regula nada ok tienes razón es que miren este es normal o sea es ilógico que decir que te van a pagar tanto por prácticamente no hacer nada es decir entras y muchos juegos van a hacer unos cuantos clics menos plantas de su zundead riegas recoges vuelves a plantar y f esperas su siguiente turno y el momento va así no es tonto pensar que eso es real porque eso es falso eso no existe y no va a pasar de momento si lo ven por la tendencia porque mucha gente quiere entrar y tal pero es esa gente que quiere entrar la que te está pagando a ti no la no hay otro interés que esté que está descubriendo por ahora y ten en cuenta que eso va a ser un hype una pequeña estabilidad va a salir algún riesgo alguna no se va a ir abajo y va a llegar a un piso donde se va a estabilizar conforme a los intereses también de la comunidad dentro del juego el dinero que quede circulando no y probablemente va a ser mucho más bajo de lo que a ti te interese y es así porque tienen que tener en cuenta que ganar dinero es va de la mano con cierta dificultad no y cierta cierta inversión de recursos por ejemplo un abogado gana gana lo que gana porque oye ha estudiado cinco años ha estudiado un poco más incluso no para su carrera y tal ha ganado experiencia y pues bueno por eso gana gana lo que gana pero no es que cualquiera pueda meterse en la noche o mañana yo quiero ganar igual que él voy a ser abogado no tienes que pasar el mismo proceso para llegar al punto que está él no y ahora un mundo tan competitivo pues tienes que incluso ser mejor que él para pues para que opten por tus servicios no lo mismo un gerente de un banco pues tiene que tener estudios de que de experiencia tienen una cartera de clientes y tal para que pues sea sea seleccionado para el puesto no es nada fácil ganar el dinero una tienda por pequeña que sea usted sabe una inversión mínima por un negocio por un legal de 10 mil dólares y tal por una rentabilidad tal vez no tan alta no por eso mucho ven como esto oye pero mira está ganando plata jugando que tontería y tal si tienen razón es una tontería es ilógico y es algo que no es real de momento están viviendo una en una nube y eso va a cambiar en los juegos y o sea no quiero decir que no se puede vivir de los juegos si se puede vivir de los juegos porque es como vivir del entretenimiento y se puede por ejemplo en el ol ya hay competitivo y hay personas que lo venden modo profesional hay equipos profesionales hay grandes empresas de publicidad invirtiendo en esos equipos y se puede pero ojo esas personas que están ahí esos chicos están ahí no solamente tienen talento para el juego sino se pasan más de 12 horas a 14 horas diarias practicando ya no es fácil permanecer este entre los mejores para permanecer rentabilizando lo mismo pasa en el maple lo mismo pasa en cualquier otro juego tienes que tener cierta este cierta dificultad haber pasado cierta dificultad para que otras personas te paguen por ofrecerle los recursos que tú puedes invertir o el entretenimiento que puedes ofrecerle o tu experiencia cuando ellos todavía están iniciando no es por eso que te pagan y bueno no hagamos más largo el vídeo y pasemos al mapa estamos acá en el mapa histórico porque se abre una no se abre la nada están penando que me cuenta bueno hay ciertos recursos que son frecuentes que los obtenemos en prácticamente en el día a día en el mapa histórico y que muchas veces no usamos bien y vamos a hablar un poquito de eso no por ejemplo los speltrace este qué pasa con los speltrace esto se usa mayormente se quema bastante durante el evento de ferver time de hecho creo que si no hay uno activo dentro de unas unos minutos de activar un ferver time acá pero bueno cuál es el punto que si tú los speltrace trata de comprarlo con los mesos que ha ganado este durante este evento cuando ya está anunciado la llegada de este evento está próximo más alrededor de una semana de llegar esto sube mucho de precio por lo cual en cierta manera estás devaluando lo que digamos que tú has vendido un item por un billón lo que y en ese momento si tú ibas a invertir por el p3 pues te salía barato no se acaba digamos por un billón digamos es un ejemplo cuando es así a pedigamos que por un billón sacaba cuatro stacks de speltrace no comprando en ese momento pero ahora si te esperaste para que llegue cuando ya está muy cerca el evento y los precios de estos speltrace suben pues solamente vas a poder comprar tres entonces en cierta forma es como que estás devaluando tu primer esfuerzo de hacer ese item que vendiste por un billón no en cierta forma lo estás devaluando y esas pequeñas cositas y depende también que vas a invertir los speltrace por ejemplo el escroleo en en armas de 30 por ciento no es lo más adecuado lo mejor es si pues primero metele 70 por ciento no te complique la vida quede como que no es necesario que le hagas perfecto 70 por ciento luego cuando ya tenga la diligencia importante diligencia en level 100 y venga un forever time y hayas ahorrado tus spells con tiempo si tienes pensado hacer esa mejora con tiempo pues ya lo intentas hacer perfect no si no lo terminas no te frustres y no te apresurias en comprar más speltrace muy probablemente esa diferencia de daño que te falta para hacerlo perfect no haga ninguna diferencia entre tu farmeo y tu boceo así que no es urgente es muy importante tener paciencia para para avanzar más rápido en realidad bueno te esperas te esperarías al próximo forever time ahí si lo terminarías este haciendo perfecto nunca comprando y ojo ahora si es caso contrario y tú quieres venderlo pues no lo vendas cuando ha acabado o está en el de casi en el último día de forever time que suelen bajar el precio no si tú quieres venderlo pues véndelo cuando está un par de días antes inicial evento y durante el evento para que para que si tu esfuerzo que te ha tomado en conseguir estos stack de spells pues se valoricen más no les saque más rentabilidad a eso otro ahora otro recurso que esto que se usa mucho del día a día es el epic scroll no de 50 por ciento que tendrá un valor entre 25 a 35 millones dependiendo del servidor no y dependiendo la temporada estos recursos de acá yo considero que no comprarlos o sea a menos que tenga un item que quieran hacerlo porque tengan muchos cubos muchos cubos amarillos para para meterlo no comprarlo porque porque realmente tenemos otros otros medios de donde de dónde sacarlo por ejemplo la las tiendas de legión así como las tiendas de evento nos ofrecen este epic scroll de 100 por ciento así que solamente tendremos que ser nuestra pues diaria de legión o en si no tenemos tantos personajes juntar nuestras coins y con un poquito de paciencia ya lo tendríamos este epic con 100 por ciento nuestros nuestro nuestro item que queremos mejorar no y de esa forma pues no solamente estamos este subiendo mejorando nuestro item sino también nos estamos ahorrando porque estamos sacándole provecho a esta parte de la legión si tú todavía no farmeas entonces si no farmeas no inviertes en en cupones de legión o en todo caso sacas mucho entonces muchos legión punto de legión así que te sobran puntos pues de ese modo estás optimizando más la ganancia de la legión no bueno otro otro este otro uso usable que se que se usa mucho pero bueno valga la redundancia son los inocent scroll no también lo tenemos en la con los spell trace que podrían ser para cualquier item acá también tenemos inocent scroll de 30 por ciento no es de 50 de 30 y tiene un costo de pues 5 mil spell trace es mucho es caro es como 45 millones o 60 millones si lo estás durante el evento depende del servidor también es demasiado caro por un 30 por ciento y estos scroll al igual que los spell trace es bueno venderlos cuando estás cerca o durante el evento del favor time porque ahí la gente consume mucho de estos scrolls entonces es muy buen momento para venderlo y muy malo para comprarlo nuevamente ahora si te has anticipado pues bueno en la legión coin creo que no hay este si no tenemos este inocent scroll pero mayormente en la en las tiendas de evento y tal siempre vamos a encontrar algunos signos en scroll y generalmente siempre va a haber así que si tienes un evento activo y tal y coincide con el favor time pues aprovechas y aprovecha gastar tu coins ahí ahora ojo mayormente cada cada update nos trae dos dos temporadas pero no fechas de ferver time no en este caso por ejemplo tenemos ahora ferver time en este fin de agosto y también vamos a tener el fin de septiembre así que si el evento también trae inocent scroll no te apresures si vas a hacer un item perfect principalmente un arma donde tú sabes que no siempre te va te va a tocar muchos scrolles este de succes al inicio ya pasa que hay que resetear para volver a intentar y ver a uno que te deje siquiera cuatro o cinco succes de golpe entonces espérate no te apresures junta tus coins de evento y ya para digamos para el fin del próximo mes en el segundo ferver time ya tienes coins para para comprarte inocent tienes coins para pues básicamente para ahorrar eso no y los inocent que has sacado durante el juego pues lo vendes y ahí vas juntando mesos no otro recurso también que serían los los cubos bueno acá no tengo tengo un cubito los cubos meister y los cubos master cuál es el detalle si bien es cierto los cubos meister pues siempre va a ser útil subir para la leyenda y de única leyenda y este tal vez un error sea no priorizar el ítem adecuado no si tú tienes ítem que sabes que vas a cambiar que son pues están más o menos por ejemplo este de acá bueno esto no está tan mal para su vida leyenda y pero no tengo ninguno creo pero digamos que son ítems que no valen la no valen tanto la pena o digamos un este un anillo de evento no que no es si puedes usar el meister pero no lo necesitas tú sabes que en eventos suelen poner muchos este muchos este meister cube para para anillos entonces podrías aprovechar en eso no seleccionar bien el ítem resumen seleccionar bien el ítem y ver que le nos pueda dar una ganancia ahora si estás en etapas bajas donde todavía no tienes no tienes todos tus ítems o sea ni siquiera en promedio entonces tal vez te convenga incluso vender el servicio te conviene más vender el servicio no importa si es un poquito más barato que arriesgarte y al final no te salga nada no si estás en una etapa muy básica donde todavía estás consiguiendo tus primeras partes clean trata de vender servicio de los cubos meister que seguramente alguna persona que esté que tenga algún item o esté un poquito más avanzado te lo agradecer incluso en otro otro detalle es al usar los cubos master y me había olvidado también tienen que considerar mucho cuántos cubos meister ya lo he hecho en otro vídeo pero lo repito este generan o tienen posibilidad de obtener durante el evento o durante su semana el mes o su periodo de juego no porque digamos yo subo a legendari un item ok lo subo a legendari no me salió ninguna línea y ahora qué hago cuánto tardaré en juntar cubos meister para poder resetearlo y poder sacar un porcentaje no puede ser un error ya que estos cubos no lo encontramos más que en algunos eventos caso contrario con los cubos master que si lo subimos un ícone item pues este tenemos de dónde sacarlo sale considerar una pero no dan una considerable cantidad en eventos también la legión coin tenemos acá este 30 30 cubos master para canjear así que si sacamos nuestro punto diario podemos estar constantemente reseteando en un nick y así obtener siquiera un item con dos líneas en un nick no si no saliera incluso tres líneas como por ejemplo este que 21% en nick pues ya está decente no no es necesario pasarlo a legendari por lo menos por ahora o incluso podríamos mejorarlo ya para la venta y después comprarnos un legendari con con líneas de legendari no tres líneas en legendari sería una opción así que hay que considerar muy bien si es que de verdad nos conviene pasar a legendari a me había olvidado lo mismo pasa cuando estás en epic tienes que pensar si te conviene realmente pasar de epic a un nick porque porque en epic puedes usar los los ocult cubes los normalitos que valen muy baratos y puedes resetear fácilmente para conseguir una o dos líneas en epic incluso tres líneas en epic que no está nada mal así que tener eso en cuenta antes de pasar un nick y lo mismo para pasar a legendari otros recursos más que son usados muy usados son los cubic blade esto lo va a ser desde mi punto de vista porque algunos van a decir que que es bueno crear cubos más meister para tratar de subir líneas equipos son a legendari y luego resetear potencial sacarle mes o algo para venderlo bueno yo estoy en contra de eso porque el cubo meister tiene una probabilidad de subir a legendari pero es baja habrá momentos que te vaya bien pero realmente el trabajo en cuanto a recursos sea porque el costo no es barato precisamente te saldría más barato buscar a alguien que te vende el servicio y comprarlo no y de paso le está dando ganancia para para cubrir sus necesidades donde sale un jugador este que estaba en etapas iniciales no por eso tú mismo crear el cubo aparte el tiempo y los recursos que gastas y la baja probabilidad de éxito realmente no lo creo conveniente ni en ni en grado meister ni en grado este cómo se llama master por realmente no vale mucho la pena resetear tampoco en un y gastando su recurso es mejor venderlos en el auto en juego porque hay muchas personas que que pues craftean pero realmente mi experiencia no conviene corríganme ustedes si es que los comentarios aunque de todas maneras estamos hablando de azar algunos les irá bien otros no están bien así que pues bueno ya queda un poco a gusto de mi punto de vista de repito no es lo más adecuado prefería venderlo siempre de hecho yo siempre lo vendo y nunca crafteo en otro recurso más que está un poco en cuestión sería el clín es ley de 10% que no sé si tengo por acá que se usa mucho en los ferver time es muy bueno venderlo igualmente que los spell 3 cuando se acercan ferver time y usarlo realmente no es rentable ya creo que subí un vídeo de de un testeo de los clín es ley de 5% que tenemos con spell trace que serían pues no sé si tengo por acá ajá el puré clín es ley de 5% durante ferver time tiene parece que él sí le aumenta si considera el bono para del favor time para este tipo de scrolls y lo cual hace realmente más económico recuperar los slot así que yo consejo de usar estos scrolles durante ferver time en lugar de los clín es ley no ahora bueno los clín es ley podría ser bueno es que al precio actual de los servidores al menos que lo que he visto los clín es ley no sale rentable comprarlos siempre es mejor esperar ferver time y recuperar con los spell 3 y de ahí mejorarlo aún así hay mucha gente que todavía compra los clín es ley tal vez por desconocimiento porque no han probado porque o porque bueno les parece que tiene más suerte con ellos no lo sé de mi experiencia y en la prueba que hice en experimento es más rentable de recuperar con spell trace tu slot durante ferver time ahora sobre las flamas esto también también es un detalle crear flamas puede ser rentable para para venderlas sí porque siempre se le gana algo al al vender las flamas si farmeas tú los los este los unrelenting mucho mejor todavía aunque también también es viable simplemente venderlos hay mucha gente crafteando el uso de flamas para tal vez no lo sepan pero conseguir una buena flama si un tier 6 tier 6 creo que no tengo ninguno un tier 7 tier 6 en lo que sea es realmente complicado a pesar de usar flamas rojas o flamas este eternal no y aparte en los eventos nos suelen dar bastante flamas más allá ni siquiera en eventos digamos que en los eventos no hay acá en la legion coin shop ya tenemos bastantes flamas powerful karma powerful y también tenemos las las eternal y la black o sea haciendo nuestra diaria de acá de la legión o juntando nuestra con subiendo nuestros personajes tendremos esta cantidad de recursos prácticamente ilimitado es decir si tiene una cantidad que puedes comprar pero esa cantidad se resetea así que puedes esperar un poco juntar más coins y vuelves a comprar y vuelves a intentar así que todas las demás flamas que te caigan si tienes paciencia simplemente las vendes y está juntando más mesos que con esos mesos después vas a poder cambiarlo por algún este algún item no y eso es lo que lo que siempre buscamos otro error un poquito este ya saliendo de lo que son recursos es pagar en nx te hacen que el cash shop pueden comprar para expandir el inventario y tenerlo así todo liberado como lo tengo yo pagar por eso me ha cambiado falta algunos es realmente e ineficiente a menos que te sobre la plata bueno si te sobra la plata no te dije nada pero siempre lo regalan siempre en la por ejemplo en las si en las diarias acá tienes una tele por el cupón tal 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 pero si das cuenta siempre hasta tener cupón de expansión siempre hasta tener este flamas también hay flamas un cubito verde que no está más epic hay cubos hay rewards todo esto tenemos otro cupón y también tenemos el slot de personaje y en todos los meses siempre hay siempre siempre hay así que no tienes que apurarte para desbloquearlo y tal algún evento te lo va a ofrecer o alguna en este diario también lo vas a poder ir obteniendo con un poquito de paciencia lo vas a tener desbloqueado todo en un par de eventos probablemente no así que hay que tener un poco de paciencia y pues los recursos usarlo para comprarnos a item ya sea client para mejorar o hay que tengan potenciales excepcionalmente buenos que nos puedan ayudar a pues a seguir avanzando en este juego no yo no chicos creo que al final el vídeo se hizo un poco largo me disculpan por eso voy a tratar de resumir más lo que pasa que todo es improvisado y nos vemos en un próximo vídeo bye bye nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo Gracias.